Según la psicología del color, el color rosa representa juventud, buena salud y alegría. Sin embargo, en esta ocasión es todo lo contrario, y representa control, muerte y extinción. Yo soy Tony Stark, y esta es la explicación y curiosidades de X-Men 97, episodio 7. El episodio comienza con su icónica intro. Sin embargo, en esta ocasión no agregaron escenas nuevas de la serie original. Prácticamente fue la misma del episodio pasado. Los X-Men llevan a cabo el funeral de Gambito, y justo ahí se encuentra la mutante Beladona, una mutante con poderes de proyección astral y explosiones de plasma. Perteneciente a una casa de ladrones, conoce a Remy desde muy pequeño, e incluso se llegó a casar con él. Pero con el tiempo se divorció. Henry Le Bon, hermano adoptivo de Remy. Pierre, amigo y miembro del gremio de ladrones, de donde también formaba parte Remy. Y Jimboe Beer, mejor conocida como Aurora, una mutante nacida en Canadá con los poderes de vuelo, velocidad, generación y proyección de luz. De hecho, ella es hermana gemela del mutante North Star. Nightcrawler dirige la ceremonia recordando el pasado de Remy como ladrón, y que sus pecados habían sido perdonados después de convertirse en R. Júbilo llora al ver que Rogue no asistió al funeral, sabiendo que él amaba. Pero Azulito también le dice que ella está triste y cada quien busca la forma de curar sus penas. Y la de Rogue es tomar cartas en el asunto. Llena de ira y cegada por la venganza, ataca la base militar estadounidense en busca de respuestas sobre el ataque a Genosha. Cuando Rogue ataca el tanque con una patada, es una referencia a un tipo de ataque que tenía en el videojuego arcade X-Men vs. Street Fighter y Marvel vs. Capcom de los noventas. Rogue logra adentrarse a la base teniendo un vistazo del General Ross, quien menciona que la base es tan resistente que soportaría el ataque de Hulk. Pero este viejo queda como tonto cuando la chica lo toma por el cuello y le pregunta sobre la ubicación de Garrick y Trask. Scott se comunica con el presidente Robert Kelly, quien le dice que la ONU ya no podrá ayudar a Genosha y de hacerlo quedaría mal visto por sus votantes. Lo curioso es que la señorita Cooper aún no aparece. Scott se enfurece, corta la llamada y reúne al equipo para dirigirse a Genosha y ayudar a los sobrevivientes. Ya estando en Genosha, tenemos un vistazo al mutante Barbarous, un miembro de la tribu de hombres del pantano de cuatro brazos, con fuerza física, resistencia y poderes resistentes a las lesiones. También vemos de nuevo al mutante Blob y a Multiple Men. También a la mutante con alas, Angel Salvatore, ayudando a los civiles. Scott y Gene se dirigen a las estructuras dañadas en busca de sobrevivientes, mientras los demás son enviados a ayudar. Bestia habla con Amelia sobre el cuidado de los heridos y lo mal que lo están pasando. Amelia Buck es una enfermera mutante, amiga de Charles, con quien mantuvo una relación. Pero esta terminó ya que Amelia compartía las mismas ideologías de Magneto al no caerle bien los humanos. Así que ella se une a los acólitos y posee la habilidad de transformar su cuerpo en neblina para teletransportarse, lo que también le permite moverse en el plano astral. Amelia le sigue platicando lo difícil de la situación y tenemos un vistazo al mutante Amphibio, un chico transformado por Magneto en un humanoide en forma de rana. Este cabezón de aquí se llama Brian Child, un mutante con poderes psíquicos y también pertenece a la tribu de hombres del pantano. También tenemos un vistazo al mutante Mimic, un mutante con la habilidad de copiar poderes. Esto debido a que, cuando era pequeño, sufrió un accidente con mezclas de productos químicos derivados de los experimentos de su padre. Y este amigo peludo de acá podría ser el mutante Yeti. Vemos al mutante Rockslide, pero Amelia le dice a Bestia que la mayoría de los heridos no sobreviven. En eso, la reportera Tilby llega al lugar para hablar con McCoy, mientras que Rogue se dirige a las montañas nevadas para seguir su investigación en una cabaña, topándose con nada más y nada menos que con el mismísimo Rogers. La moto del viejito de la Segunda Guerra Mundial tiene las placas ABN-A10, que es una referencia a Avengers Anual Número 10 de 1967, la primera aparición de Rogue en los cómics. Resulta que Rogers también investigaba la ubicación de Garrick y Trask, descubriendo una base subterránea en dicha cabaña, muy similar a la que vimos en The Winter Soldier, solo que esta era operada por una organización llamada OCT, la cual te diré su significado más adelante. Rogers descubre que Garrick se encuentra en México, por lo que no puede ir a repartir golpes debido a que el gobierno se puede pelear con él. Eso le molesta a Rogue, arrojando su escudo a las montañas. Ya me imagino a Rogers caminando por horas en busca de su frisbee. De vuelta a Genosha, tenemos la aparición del mutante Strong Guy, Guido Carosella, un chico nacido en Nueva York, quien, al activar su poder mutante a su infancia, termina con su cuerpo desproporcionalmente enorme, con la capacidad de convertir la energía cinética en fuerza física. Este fortachón perteneció a la agrupación X-Factor. Jubilee convence al joven de Acosta de revelar su mutación a sus padres, mientras que vemos que hacen un altar en honor a los mutantes caídos, como Calisto y Leech. McCoy y Tilby charlan sobre lo buena onda que han sido los X-Men con los humanos, por lo que el peludo le dice que ese tal vez fue un error desde el principio, habiendo un poquito de fricción entre ellos. De hecho, este tipo de cositas fue por lo que cortaron en los cómics. Mientras tanto, en México, tenemos un vistazo al monumento del Ángel de la Independencia. Rogue llega a una casa de seguridad muy elegante, en donde Garrick se encontraba analizando su colección de insectos. Mientras escuchamos el acto 2 de la obra Madame Butterfly, Rogue se deshace de los guardias del lugar, tomando a Garrick, absorbiendo su vitalidad para sacarle la información. Y cuando lo hace, tenemos un vistazo al sentinela Nimrod y algo más. En Genosha, Jean y Scott remueven escombros encontrando cadáveres, mientras es atormentada por los ecos de las víctimas. En eso, con sus poderes telépatas, Emma Frost pide ayuda y es encontrada sobreviviendo gracias a su mutación de convertir su cuerpo en diamante. De hecho, en los cómics, su mutación se activó después del ataque de Genosha. En esa forma, puede resistir altas y bajas temperaturas, sin necesidad de comer o beber agua. De hecho, no necesita respirar. Lo malo es que su poder telépatas no funciona en su forma diamante, y si ella llega a romperse, su cuerpo se desmorona en pedacitos. En eso, Trask se comunica con el equipo diciéndoles que Siniestro tuvo la culpa de todo, citándolos en la Legión de la Paz ubicada en Madripoor, para decirles todos sus planes. Por supuesto, esto apestaba a trampa, pero el equipo no tuvo de otra que ir con él. Bacosta por fin saldrá del clóset mutante para decirle a sus padres que es uno de ellos. En el edificio vemos 9782, 97 por la serie y 82 el año en el que hizo su debut Sunspot en los cómics. Bacosta le revela su mutación a su madre, pero ella básicamente lo sospechaba, por lo que le dice que no hay problema. Solo que no era bueno que lo hiciera público, debido a que los accionistas de la empresa se podrían asustar. Mientras escuchamos Sonijo de Johanna Luz del 2019. Nightcrawler y los X-Men encuentran a Rogue en México, quien se encontraba inconsciente después de atacar a Gairick, mientras vemos la celebración del Día de Muertos del 2 de noviembre. La chica se siente mal por la pérdida de sus dos amores, diciéndole a Kurt que es una mala hermana adoptiva. Y es que recordemos que Mystic es madre de Kurt y adopta a Rogue, haciéndose pasar por su madre. Gairick se encontraba débil después del ataque de Rogue, cuando de repente un ser de piel rosada le quita la vida, mientras en la radio suena The Purple Peeper Eater de Sheep Woolly de 1958. ¿Pero quién es este tipo con piel de Patricia Estrella? Más adelante te digo. Los X-Men llegan a Madripoor y volvemos a ver anuncios de Vista Corp y Yashida, llegando al edificio de Horizon Labs. Morb activa la máquina de refrescos de la marca Pingo. Esta marca de refresco la vimos por primera vez en el UCM de la película El Increíble Hulk del 2008, llevándolos a una base secreta donde la famosa OCT alberga y experimenta con organismos cibernéticos. Trask se encontraba ahí y Morb lo llama Oppenheimer, como el creador de la bomba atómica Robert Oppenheimer, recitando la frase, ahora me he convertido en muerte. Trask les revela que Siniestro está detrás de la OCT, y ahora han creado nuevos sentinelas mucho más avanzados. La OCT significa Operación Tolerancia Cero, una organización gubernamental antimutante global conjunta dedicada a acabar con los mutantes para siempre. Cuando intenta asaltar, Rogue lo toma, y al no saber más información, lo suelta, dejándolo morir. Pero, ¡oh sorpresa! El viejo Trask ha resurgido como un nuevo organismo cibernético llamado Sentinela Prime. En los cómics, estos sentinelas fueron creados por la OCT y el Señor Rosado. Al principio estaba conformado por cazadores antimutantes. Luego tomaron civiles comunes y corrientes y los programaron para atacar a los mutantes. En los edificios vemos una publicidad de mi persona menos favorita, Industrias Hammer y Rockson, y la mejor de todas, Star Industries, mi marca de refresco, Oakley Cola, y la corporación, Da Costa. Así que los X-Men se enfrentan al androide y Morp toma la forma de Pietro Maximoff, o sea, Quicksilver. Pero el robot es demasiado poderoso derribando a todos. Y antes de acabar con Scott, aparece Terminator con brazo de metal, neutralizando a Robotrask con una granada electromagnética. Scott descubre que cable su hijo, revelándoles que Siniestro trabaja con alguien más. El nombre del sujeto de piel rosa es Bastion. El sentinela Nimrod se fusiona con una pieza del cuerpo del molde maestro. Después de caer en un portal místico, este reaparece como un androide humanizado, sin memoria, pero con odio mutante, trabajando para el gobierno y fundando la OCT, con la creación de los Sentinelas Prime. Este tipo es inmune a los ataques telepáticos, es súper fuerte, se adapta y usa la tecnoforma, o sea, que es como un factor curativo. Transforma a civiles en Sentinelas Prime, manipula la energía, se teletransporta, acompañado de un supervuelo. Ya habíamos tenido una referencia de este personaje en el episodio 4, ya que era muy amigo de Forja, y estuvo presente en el ataque a Genosha. Señor Siniestro le reclama a Bastion que han sido descubiertos, pero le dice que no se preocupe porque tiene un as bajo la manga, revelándole que Charles sigue con vida. Y no solo eso, resulta que también tiene atrapado a Magneto, quien sobrevivió al Genoshidio. Este no puede usar sus poderes debido al collar inhibidor, y Bastion, además de ser un androide asesino, también es un excelente barbero. Ahora, es más que obvio que Bastion convertirá a Magneto en su sirviente y buscará manipular a Charles. ¿Se imaginan que a raíz de esto, de como resultado la creación de Onslaught? Y como vimos, cuando muere Trask, este regresó. ¿Será posible que Bastion pueda tomar el cuerpo de Gambito y convertirlo en un Sentinela Prime? Y eso es lo que nos quería decir la visión de Charles. Si ese fuera el caso, no me sorprendería que más superhéroes de Marvel aparecieran en los episodios. En los cómics, durante la operación Tolerancia Cero, Bastion fue destruido por Cable. Sin embargo, este pudo regresar en más ocasiones. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones.